Hola que tal amigos, este es otro video de colecciones prensa y diversión, estoy en el tren 7 pero ahora hacia Flushing Main Street estoy grabando de los trenes elevados, sigue la aventura a través de los trenes elevados y vean ahí se ve un famoso estadio que es en el parque de Flushing ahí hay otro edificio ahí no se si pueden ver, ahí se ve un monumento de una... es como un monumento al mundo en el parque de Flushing, alguna vez grabaré por allá miren esta autopista tan chévere son las cosas que no se lo puede ver desde los trenes elevados, por eso me gusta tanto no se, desde hace algún tiempo tengo algo con los trenes elevados yo y bueno, ahí vean este, este nevado que se ha hecho por aquí ahí está otra de mis cosas favoritas, la central de trenes de la MTA y de acá de otra parte de Flushing si vamos por este lado aquí está el estadio de los METS que ahorita está como centro de vacunación para los enfermos del COVID el tren está como parándose un poco y bueno, vean, es fantástica la vista bien está de los METS, METS Mills Point se le anomina este sector y ahorita lo están usando como centro de vacunación para para prevenir esto del COVID, esta tontera que hay últimamente este es METS Mills Point Gretzburg está disponible ya no se que llegamos vemos por acá también las estaciones de trenes allá al fondo son unas de los trenes de los vagones que no se están utilizando en este momento a ver qué más, hay un parqueadero gigante unos montañas de nieve bueno, bueno, bueno aquí, en este momento esto es la estación de METS Mills Point ok, esta es una estación especial por los partidos y eventos deportivos que suelen hacerse aquí en este lugar y ahí tenemos otra vista en el estación de los METS antes de que cierren las puertas hagamos una vista y se cerró la puerta me encanta viajar en tren elevado amigos luego he de ir por el tren de Astoria y bueno, me han dejado solito en el vagón del tren vean, qué chévere por una parte y bueno, lo sé pero me han dejado solito en el vagón del tren me han abandonado oh, ahí está METS Mills Point METS Mills Point vean, por esa rampa se sale el parque de Flushing y directamente por esa rampa que está ahí y pues me voy a cortar todavía el video porque hay algunas cositas más que quiero que vean desde el tren elevado vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver tú, 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 tú aquí vamos a atravesar una especie de río hay unas empresas CubeSmart ¿no que dicen? bueno por este lado tenemos más nieve más nieve, más nieve y más nieve a través del tren 7 y el tren Slash 7 no, no se dice Slash, dice Express 7 pero bueno, ahí ustedes pueden ver hay una especie de lagunita o río por la que estamos atravesando el tren 7 y esa es la la Expressway, la famosa super autopista de alta velocidad en la que ahí no pueden meterse personas solamente se pueden meter gente gente, si no, 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 automóviles bueno, ahí ese es un famoso centro comercial de por acá del área de Flushing es bien grande, es chévere alguna vez les mostraré un video de eso y bueno, pues amigos, ahorita ya casi, casi que se acaba lo bueno por aquí se va a ver otras cosas a ver oh, allá hay un relojito se me paró el relojito y bueno, pues démonos un paseo por el vagón del tren porque estamos solitos gracias por乗ando con MTN New York City Transit ya les digo esto de los trenes elevados hacer en los trenes subterráneos esto no tiene mucho sentido porque no hay nada que ver bueno, es chévere que ustedes vean y bueno, les cuento que ya nos estamos metiendo nos estamos metiendo, metiendo y metiendo bueno, nos vamos a meter al túnel ya, este tren deja de ser elevado y llegamos a Flushing Main Street vamos a meter al túnel pues amigos desde el tren 7 elevado hacia Flushing Main Street les digo chau, chau, chau y chau